Esta es la séptima sesión. Hoy en el panel, María Mercedes Maldonado, abogada de la Universidad de Esternado, con maestría en la Universidad de París 12 en urbanismo y estudios doctorales en la misma universidad. Experta en urbanismo y planeación urbana y exsecretaria de planeación distrital. Profesor Juan Jacobo Molina, arquitecto de la Universidad de Venecia, Italia, con una maestría en diseño arquitectónico y gestión urbana de la Domus Academia. Profesor visitante en diversas universidades. Profesor Oscar Alfredo Alfonso Roa, economista, doctor en planeamiento urbano y regional, la Universidad de Federaldo Río de Janeiro, con una maestría en economía en la Universidad de los Andes. Profesor de diversas universidades, investigador y consultor colombiano. Y el profesor Alejandro Becker, quien hará las veces de moderador, coordinador académico de la maestría en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externa de Colombia. Asesor de la cooperación internacional alemana, consultor independiente en desarrollo y fortalecimiento de entidades públicas de ONGs. Profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Sean bienvenidos todos y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias a todos los asistentes a este evento, a todos los miembros de este diplomado que continúan a lo largo de estas sesiones, reflexionando en torno a la democracia y la representación, el ordenamiento territorial, el desarrollo y la gobernabilidad y buen gobierno. Gracias también a nuestros invitados hoy al panel, quienes nos honran con su presencia, por ser destacados protagonistas de la vida nacional, académicos de reconocido prestigio y que con sus opiniones y reflexiones nos darán luces y soluciones en el tema que nos ocupa. No puedo tampoco dejar de dar las gracias a las autoridades de la universidad quienes hacen posible las actividades académicas de esta cátedra libre y pluralista y también a las instituciones que colaboran en este trabajo, a la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de su Instituto para los Derechos Humanos, a la Red Rinde, Red de Investigadores en Democracia, Gobernabilidad y Ordenamiento Territorial y al Centro de Estudios Constitucionales y Teoría del Estado. Bien, a propósito de la metodología que utilizaremos hoy, los panelistas tendrán la oportunidad de hacer una intervención inicial de 15 minutos, donde expondrán sus opiniones acerca de los desafíos urbanos desde su perspectiva. Tras la ronda introductoria, se abordarán preguntas de contexto de aquellas que surjan en el transcurso de la actividad, el tiempo previsto máximo para cada respuesta será de cuatro minutos. Los panelistas deberán dar su opinión en todas las respuestas. Finalmente, tendremos oportunidad de escuchar las preguntas del público, quienes previamente han recibido, escuchar las preguntas del público y que se escogerán en razón al tiempo. Debo empezar diciendo que para la universidad el tema de los desafíos urbanos es de especial interés, como quiera que se hace necesario, repensar el papel del Estado frente al proceso de desarrollo urbano, territorial, social y económico, que se ve necesario en escenarios como el que vivimos, reflexionar acerca de si es necesaria la reestructuración del Estado para dar respuesta a las tendencias urbanas ya en la escena política institucional, la masificación del proceso de urbanización, ya en la expansión de las ciudades, en cuyas dinámicas compromete cada vez más a sus entornos territoriales inmediatos y paralelamente impacta de manera definitiva las relaciones de los ciudadanos incluso fuera de sus fronteras. En la última década el país ha venido presentando un proceso acelerado de urbanización que ha dado lugar a una serie de transformaciones en las dinámicas urbanas, los procesos de crecimiento en las grandes ciudades han aumentado las relaciones recíprocas entre las ciudades cercanas, generando procesos de aglomeración que rebasan los límites político-administrativos tradicionales, entre otros temas de reflexión el día de hoy. Los dejo entonces simplemente con los panelistas y por supuesto con el moderador, profesor Alejandro Becker. Gracias. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Muy especialmente un agradecimiento contundente a los panelistas. Gracias. Yo creo que esta conversación que estamos por comenzar va a gozar de la policromía para describir un problema público que no es menor. Yo creo que aquí a todos nos preocupa la vida de la ciudad. Muchos estamos condenados a vivir en la ciudad, si me permiten el término apocalíptico. Yo creo que estos tres panelistas que están acá nos pueden ayudar a comprender cuál es el problema a partir de las preguntas que tenemos que hacernos para poder entender un lío que necesariamente involucra varias perspectivas, varias disciplinas. El desarrollo urbano, yo creo que ahí concluyen todas las artes, todas las ciencias, no solo las sociales. Y por eso este panel, yo creo que va a gozar de ese coctel entre métodos, entendidos como reglas, normas, mecanismos de gestión, herramientas para cambiar realidades. También estética, desde el punto de vista de la arquitectura, pero no la estética como un homenaje a la belleza, sino entendiendo desde la filosofía, que entiendo que muchos de aquí son filósofos, es cuál es la esencia del desarrollo urbano y qué es lo que debemos preguntarnos para poder hacer que el desarrollo urbano no sea una colección de sueños, sino también una realidad. Y por supuesto los resultados, se supone que vamos a plantear desafíos para poder entender nuevamente cuál es el problema del desarrollo, del crecimiento de las ciudades, pero también proponiendo salidas factibles. Que ha dado resultado y que definitivamente hay que cambiar desde el chip, de la manera como comprendemos el problema urbano, para poder permitirnos transformaciones factibles. Una frase de la contracultura, como la de John Lennon, cabe muy bien para este panel. Él decía reiteradamente que la vida es lo que pasa mientras hacemos planes. Yo creo que el desarrollo urbano ha sido exageradamente eso, una colección de planes, y muy pocas veces podemos llevarlos a cabo por distintas razones. Yo creo que esa es una de las preguntas iniciales para esta conversación. ¿Qué es lo que nos permite? Desde el punto de vista de todos los que estamos acá, y por supuesto de ustedes que están en esto del debate de cómo transformar realidades, es eso, cómo pasamos de las palabras a los hechos, a los resultados. No más planes, pero sí más transformación factible, medible, oportuna. Y por supuesto, yo creo que hay una visión, nuevamente para optimizar el término apocalíptica. Si seguimos creciendo, como lo estamos haciendo en las ciudades, no va a haber política urbana que aguante. ¿Cómo detenemos ese crecimiento desmesurado? ¿Cómo permitimos pensar de otra manera esto de las ciudades como el ideal de la vida? ¿Está la vida en las ciudades? ¿La vida ideal es la de la urbe, la de la metrópoli? ¿Sólo hay oportunidades en las ciudades? Yo creo que con esa perspectiva, nuevamente, las ciudades se van a reventar. Y no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel de América Latina. Santiago de Chile creo que no puede seguir creciendo como lo está haciendo. Las grandes ciudades de Brasil, las ciudades en Estados Unidos de América, Europa, etc. De tal manera que, como dice la canción, si esto sigue así, pues no va a haber cama para tanta gente. Nos estamos apretando cada vez más. Ciudades que se expanden, mientras que la geografía parece cada vez encogerse más. ¿Dónde va a haber agua, dónde va a haber alimentos, dónde va a haber esparcimiento, dónde va a haber aire fresco? Si seguimos abordando la política de desarrollo urbano como la hemos estado pensando. Iniciemos entonces con la conversación. Vamos a comenzar con María Mercedes Maldonado. Luego viene... Ah, no, perdón. Oscar me había dicho que quería comenzar. Después María Mercedes. Y después cerramos con Juan Jacobo. Y pasamos al ciclo de preguntas. Bienvenidos de nuevo. Y ojalá esto sea tan delicioso como me parecerá a mí. Buen día a todos. Muchas gracias, Mario, becano, por la invitación. Muy bien, este cliente no está aquí. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí. No es una frase de cajón. Esta universidad yo creo que es la que tiene el mejor apellido de todas las universidades de Colombia, que es LIDA. Y eso yo creo que a mí me hace por lo menos muy feliz venir a una universidad libre, en donde puedo plantear tranquilamente mis ideas, sin miedo a ser censurado. Es decir, ser libre de ser libres de todos los compromisos que asumo para decir las cosas con responsabilidad, es lo que me hace libre. Bien, yo creo que la introducción que ha hecho Mario, la introducción que ha hecho Alejandro, que son pertinentes, son necesarias para comenzar una discusión animada, en donde, por supuesto, el logro de consenso no es la meta. Aquí yo no creo que estemos buscando ningún tipo de consenso, sino más bien la puesta, el debate de más de una forma de ver estas cuestiones que nos han convocado acerca de los desafíos urbanos. Yo voy a comenzar, tal vez anticipando un poco la próxima charla. Creo que es muy pertinente reconocer el contexto en que estamos, para entender de qué desafíos estamos hablando. Yo creo firmemente que los contextos moldean las racionalidades, nuestras conductas. Las conductas de los gobernantes también son diferentes dependiendo del contexto que enfrentan. Y por eso, primero, quiero compartir con ustedes algunas ideas de contexto, para después sí entrar en materia sobre los desafíos en ese contexto, no en otro, en ese contexto. Como elemento, primer elemento de contexto, para entender la dinámica y las perspectivas que tienen nuestras metrópolis, yo considero que es lo vivido en la última semana, en el último año, en el último cuatrenio, en materia de relaciones de nivel central de gobierno con las metrópolis, es un atropello. Es un atropello a la democracia. El primer elemento que quiero discutir es ese. Estamos siendo atropellados por el nivel central de gobierno. Estamos en una situación de excesos de centralismo. ¿Cómo así que el nivel central de gobierno se toma a las ciudades y nadie dice nada? Disculpen, eso es un atropello a la descentralización política y a la autonomía local. ¿Cómo así que hay alcaldes que se rinden ante eso y aceptan declinar su autonomía en la plaza pública, en el espacio público? Sin que nadie les pase cuenta. Esto no puede ser. Recuerdo, el primer día de gobierno, de los pocos días de gobierno de Rafael Pardo, cuando el presidente Santos dice, mire, aquí están los 10 puntos de salvación para Bogotá. Oiga, la regla no es esa. La regla es que un alcalde que sustituya a otro en esas condiciones tiene que ejecutar su plan de gobierno y no llegar con uno nuevo. Entonces, ¿por qué nos pasamos la regla de la autonomía política por la faja? ¿Por qué? Yo voy a dar un intento de respuesta, lo voy a dar más adelante. Pero ahí no para el asunto. La descentralización fiscal es un fracaso en Colombia. Colombia, en términos fiscales, era más descentralizada antes de la descentralización. Y eso no es un chiste, ni es un juego de palabras. Antes de iniciado el proceso de descentralización fiscal hace 30 años, teníamos 30 municipios, 30% de los municipios colombianos dependían para su inversión local de las transferencias del nivel central de gobierno, de las cofinanciaciones. Después de 30 años, es el 80% de los municipios que depende de esas transferencias. ¿En qué hemos avanzado para mí todos esos indicadores de la Unidad de Desarrollo Territorial e indicadores financieros? Discúlpeme, yo todo eso lo resumo en uno. De la inversión local, ¿cuántos municipios tienen autonomía para desarrollar sus programas? Antes de Uribe eran dos, durante Uribe dos, en lo que lleva de Santos 9, de 1122. Discúlpeme, este país se mueve con los programas nacionales. Los autos de la Corte Constitucional que han desarrollado, han ordenado aspectos de esta naturaleza de la centralización fiscal en el marco de la sentencia T-025, que ya cumple de 10 años y nada que levantamos el estado de cosas inconstitucional. Reclama precisamente que los municipios colombianos no tienen autonomía para realizar los programas necesarios para garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada. Pero la Corte termina jugándole al estatus quo y plantea que las demandas de los municipios y los departamentos deben llegar al Ministerio del Interior, que arma mesas con las entidades ejecutoras y no sé qué, y después le devuelven la plata a los municipios. Oiga, discúlpeme, en descentralización fiscal, ¿cuál es descentralización fiscal? Estamos en un marco de autonomía del nivel central sobre todo el país. Tercer punto, hay interferencia legislativa. Por primera vez en años estábamos al borde de un cataclismo histórico. Configurar en Bogotá un área metropolitana con alguien, con el municipio de Soacha se pusieron de acuerdo para crear un área metropolitana. Y eso iba a marcar un sisma histórico en todo el mundo. Primera vez un gobierno metropolitano. Que teníamos esa expectativa. Se atraviesa el gobierno y modifica la ley 128 de áreas metropolitanas y le mete el parágrafo. Esta ley no aplica para Bogotá que tendrá un estatuto especial. ¿Qué hubo el estatuto especial y lo radicaron? Por supuesto, el ministro del Interior lo radicó. Leanlo, por ejemplo, por favor, leanlo, se puede bajar de la red. Errores de ortografía, errores de sintaxis. Hablan de Soacha y después hablan de los municipios. ¿Al fin a qué nos estamos refiriendo? Es un refrito que va a ser colgado. Como se colgó tantas veces la ley orgánica de ordenamiento territorial. Tres aspectos de centralismo, de excesos de centralismo y la pregunta es ¿por qué ocurre eso? La respuesta es sencilla. Porque quien controla las metrópolis controla este país. Y no podemos hacer abstracción de lo político para entender qué son los desafíos urbanos. ¿A qué, en qué ha repercutido, en qué han repercutido estos excesos de descentralismo? La corrupción es endógena a un modelo centralista que no garantiza la rendición pública de cuentas y a la participación ciudadana. Yo les pregunto aquí, que levante la mano el que asistió a la rendición pública de cuentas del primer periodo, que se hizo en efecto. Alce la mano el que asistió a eso y pude decir, yo no estoy de acuerdo. Nadie, nadie. Yo sugiero que vayamos a Barranca y miremos lo que significa Alcaldía Móvil. Y es la población diciendo, aquí me rinden cuentas en esta localidad de lo que usted prometió. Entonces, miren los titulares, cómo es que Transparencia dice cuántos municipios de Colombia están en riesgo de corrupción. Cuántos tienen corrupción, dice la nueva, dice Contralora de Participación Ciudadana. ¿Y por qué? A mí realmente me enerva cuando aparece un ministro llegando a Yopal a solucionar el problema del agua diciendo aquí tienen un cheque de 10 mil millones y aquí hay una demanda por corrupción porque los otros 10 mil se lo robaron. Se lo robaron, pero si fue el esquema centralista que ustedes propusieron el que propició esta debacle. Entonces, este elemento de contexto para mí es crucial para decir que los márgenes de maniobra dependen de lo que podamos hacer en reforma del Estado para avanzar de verdad en la autonomía. Eso no hay que darle más vueltas. Los excesos de descentralismo están documentados. Y debemos jugárnosla a fondo con las autonomías regionales, con los buenos gobiernos regionales. Si hay corrupción en las regiones, es por la manera como se establecen las relaciones de poder en el actual modelo territorial de Estado. ¿Cuál es el resultado de esto? Una Colombia encapsulada. Colombia está encapsulada. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Alejandro. Yo me puse a sumar cuánto suman las áreas duras de las cabeceras municipales de los 1.122 municipios de este país. Colombia tiene 1.144.000 kilómetros cuadrados. ¿Alguien es capaz de decir cuánto suman todas las áreas duras, todas las cabeceras? No alcanzan a 4.000 kilómetros. O sea, del 80 por ciento de la población vive en el 0.36 por ciento de este país, en el 3.6 por ciento de este país. Es una miserableza. Y es que no podemos crecer más. Las ciudades tienen que crecer más. No, pero es que el otro 20 por ciento es para la agricultura. Discúlpenme. El área sembrada no ha pasado de 5 millones de hectáreas, 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, tenemos casi al 100 por ciento de la población colombiana viviendo en el 1 por ciento del territorio colombiano. Que país michicato, diga. Colombia está encapsulada. Colombia está encapsulada. Y ese es un mecanismo de control biopolítico de la ciudad, de la población. ¿Y por qué ocurre esto? Hay muchas zonas aisladas. ¿Por qué el desequilibrio territorial? Liliana Estupiñán tiene un libro que se llama Los desequilibrios territoriales. Bueno, yo hice otro ahorita que se llama igual. Me encantó ese título y se lo fusilé, le puse de Colombia. Para que no me crean problemas. Porque estamos de acuerdo en eso. El desequilibrio es una situación donde hay incentivos para que las ciudades que son grandes, las metrópolis que son grandes, sigan siendo más grandes. Mientras que el 70 por ciento del país se desocupa. Hágame el favor. Entonces, discúlpenme. Allí donde se concentra la población, los gobernantes deberían manifestarse lo que pasa en el resto del país. Entonces, deberíamos decir desde Bogotá, oiga, intervengamos Buenaventura. Buenaventura es el municipio campeón del desplazamiento forzado en Colombia. Lleguemos la paz a Buenaventura, que eso le conviene a Bogotá. Pero es que nuestro modelo territorial de Estado no lo permite. No lo permiten los excesos de centralismo que estamos viviendo. Y entonces, seguimos expuestos a los desequilibrios territoriales. Entonces, tenemos allí un contexto y un desafío. Cómo corregir los desequilibrios territoriales para hacer esto algo más vivible. Cómo promover. Me dijo que de tres. Todo ha subido en este país. Entonces, tenemos cómo corregir los desequilibrios territoriales. Y creo que estas interferencias legislativas y los excesos de centralismo, y sobre todo, el silencio ciudadano sobre el retroceso democrático que están viviendo, es una talanjera a las buenas decisiones de los gobernantes que van a venir. Que se necesita reforma del Estado, por supuesto, y necesitamos una reforma a fondo. En 1979, voy a terminar con esto, el país de Francia, de España, sintetizaba un balance de un estudio sobre federalismo en Europa. Y comenzaba diciendo, de Francia no hablemos, es la tierra del centralismo. No vamos a hablar de Francia, eso sale. Es un país centralista. Desde el año pasado, el presidente Hollande se la jugó a fondo con una reforma. La reforma de reafirmación de las metrópoles y modernización del Estado. Reacción de gobiernos metropolitanos y autonomía. Con principios que los académicos discutían en los 80 y que el mundo se reía. Como el de la geometría variable para la construcción regional. Criterios como el de la solidaridad financiera intermunicipal. Se reían. Hoy son el pilar de esta reforma. Son el pilar de esta reforma. Donde esta reforma se concrete, tendremos lo que no pudimos hacer Bogotá-Soacha. Gobiernos metropolitanos con capacidad para intervenir sobre problemas supralocales que gobiernan la vida nuestra. Y entonces tendremos allí un sismo. La nación más centralista del planeta introducirá la reforma más federalista. ¿Por qué? Porque están pensando en grande, están pensando a fondo. Nosotros seguimos haciendo reformitas. Una ley orgánica de ordenamiento territorial. Que debe dar pena. Han muerto 93 personas. Tal vez más de 100. Y eso revela el fracaso de una ley orgánica de ordenamiento territorial. Y una política de ordenamiento territorial. Que cayó en manos de una patía de consultores irresponsables realmente. ¿Cómo no advertir una situación de este talante? ¿Cómo no advertir que hay población pereirana viviendo cerca, encima de una corriente de gas que cobró cuantas vidas el año pasado? ¿Y cuántas más tendremos que soportar? Yo creo que este país tiene que tener una reforma de esas a fondo, para poder enfrentar los desafíos que más adelante hablaremos. Bueno, muchas gracias, Oscar Alfonso. Creo que la intervención subraya el título de este encuentro. Buenos días para todas y para todos. Pero yo creo que eso es lo que hace falta. Sacudirnos para abordar nuevas perspectivas. Sobre todo estar conscientes que la manera como lo estamos haciendo no es el camino propio. Doctora Amara Mercedes, por favor. Buenos días para todas y para todos. Yo también me uno a los agradecimientos por la invitación a esta cátedra, tanto a las directivas de la Facultad de Derecho como a los organizadores de la cátedra. Saludo a quienes me acompañan aquí en el escenario. Para responder a la primera solicitud de hacer una reflexión general sobre cuáles serían los más importantes en términos de desafíos urbanos, porque Alejandro anuncia las preguntas que vamos a responder en la segunda parte del panel. Y diciendo que yo tiendo a tener una visión positiva de la vida urbana, a pesar de sus retos, de sus desafíos y evidentemente de sus conflictos. Estoy en parte de acuerdo con Oscar en que a veces, no en lo que él dice de la distribución espacial, pero que es más equilibrada de lo que se anuncia la concentración de población en zonas urbanas, porque el censo toma como urbano todas las personas que viven en las cabeceras municipales. Entonces, hay pequeños municipios de cuatro o cinco mil habitantes que se suman como vida urbana y realmente ahí hay unas formas más equilibradas de relación entre lo urbano y lo rural. Pero de todas maneras, sí, un porcentaje muy importante de la población vive en zonas urbanas y la densidad es una de las características de la ciudad, por eso esa distribución espacial entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, Bogotá. 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 Gracias. 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 Gracias.